Arza, arza, arza niños, hola, venga ya ahí, sí señor, arza, ale Vámonos, 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 vamos a ver cómo estuvo eso Perdido entre todas las flores, me elegí a la amapola Y yo alejo a mis dolores, dolores Lolita Lola Y yo, y yo elijo a mis dolores, que es la flor más perfumada Dolores Lolita Lola Porón, pon, pon, porón, 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 pero porón, 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 pero porón, 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 va Hay que ver lo simpático que son los anuncios clasificados Por ejemplo, usted que dice, agricultor, 33 años Que se acontrae matrimonio con señorita que tenga 30 y un tractor Vámonos, manda la foto del tractor Porón, pon, pon, porón, 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 pero porón, 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 va Según las últimas estadísticas, en el mundo hay cuatro mujeres para cada hombre Si esto es cierto, alguien se está dando un banquete con las cuatro que me tocan a mí Porón, pon, pon, porón, 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 pero porón, 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 va Aló, ¿hablo con la carnicería? Sí, carnicería Francisquito a la orden ¿Tiene patitas de cuchino? Sí señor, pues mire con los zapatos no se le nota Porón, pon, pon, porón, 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 pero porón, 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 pero porón, 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 va Porón, pon, pa, porón, pon, pa ¡Alma niña!